¡Hola, hola lunáticos! ¿Cómo están? Por aquí les saluda Ariluna. Bienvenidos a este video. Por aquí estoy viéndome mi nuevo pantalón. Si les gusta, cuéntenme en los comentarios. Me queda súper genial, me fascina. Chicos, aquí estoy en la entrada de mi casa porque hoy vamos a estar diciendo quiénes son los ganadores del sorteo del pack de muebles de la Housemaker. Chicos, genial. Por fin vamos a decir quiénes son los ganadores y cuántos premios vamos a estar entregando. Muy bien, chicos. Y hemos hecho dos videos. Hemos hecho dos videos para sortear el pack de muebles para expandir las habitaciones de la Housemaker o el pack de jardín para expandir el patio de la Housemaker. Chicos, y les voy a estar mostrando cuáles son estos paquetes. Vamos a ver cuáles son estos paquetes. Este es el primero que aparece por aquí, chicos. Y esto es lo que trae. Se los voy a mostrar antes de sortearlo porque estos son los packs. Fíjense que este es el que amplía la casa. Miren esto. Se amplía dos habitaciones en el piso de arriba de la casa. Se da dos nuevos personajes en el teléfono. 25 muebles, 19 decoraciones, 17 ropas y 44 ítems adicionales de decoración. Muy bien. Esto es lo que te incluye este pack. Y tenemos el pack de jardín. Tienen que pensar muy bien qué es lo que van a escoger, chicos, porque todavía no sé cuántos ganadores va a haber. Ok. Así que este de jardín te amplía el patio de la casa. Se lo expande muy bien. Se da 24 muebles, 18 decoraciones para tu casa y 19 ítems para tu jardín. Estos son los dos packs que vamos a estar sorteando el día de hoy. Hoy diremos quiénes son los ganadores. Muy bien, chicos. Así queda la casa cuando la expanden. Díganme si no se ve súper hermosa la nueva casita. A mí me ha encantado, chicos. No sabía nada de esta sorpresa. Y creo que esto fue súper épico. A mí me encantó. Les voy a mostrar mi jardín. Por aquí está Eviluna y Devil. Están aquí tremendeando. Quédense ahí tranquilitos, chicos. Ok. Les expande todo esto, fíjense. Esto les trae todos estos muebles. Y podemos expandir el jardín, cambiarlo de color y fíjense todo lo que trae para el jardín. Así que piénsenlo bien qué es lo que van a querer si quieren el jardín o quieren las dos habitaciones de arriba. Vamos a subir, chicos, para que vean. Vamos a subir para que vean cómo expande las dos habitaciones. Ok, miren. La casa original trae esta habitación y esta habitación hasta aquí. Ya no hay más, chicos. Pero con el pack de adolescentes y el pack de bebés te expande toda esta habitación y esta que está por aquí. Creo que sí. Creo que es esta. O te expande esta. Esta no la trae. Creo que le trae esta nada más. Ay, no sé, chicos. Ya ni me acuerdo. Cuénteme cuántas trae. Creo que trae esta hasta la mitad. Algo así. Algo así, chicos. De verdad que no recuerdo. Y te trae todos estos objetos increíbles en el pack de bebés y adolescentes que puedes tener camas individuales, cunas y todo lo demás. Muy bien, chicos. Qué emoción. Vamos a estar sorteando el primero. Ya cuéntenme en los comentarios si les gustó la casa de Merlina. Merlina, ¿por qué no te has ido a tu casa? ¿Estás aquí en la mía? Sí, ya me voy. Merlina se queda ahí en su casa secreta que quedó demasiado épica, lunáticos. Y bueno, por ahí hay algunos bugs que he estado viendo. Luego de que recolecte toda la información de los bugs, les voy a estar trayendo todas estas novedades. De cómo hacer todas esas cosas increíbles en Avatar World. Vámonos. Pero antes, les voy a comentar, chicos. No quiero que nadie se moleste si no gana porque comentó, porque dijo, porque mandó correos. Chicos, recuerden que es un sorteo y el sorteo lo hace el sistema en internet y selecciona solamente un ganador. Vamos a estar sorteando solo dos paquetes. El paquete de muebles y el paquete de jardín. Así que mucha suerte para todos los que comentaron. Ya vamos a ver cuántos comentarios hemos recopilado del video y del en vivo. Así que si no ganan, no se preocupen. Habrá más oportunidades. No se molesten conmigo. Yo no soy la culpable. ¿Ok? Vámonos, chicos, a sortear esto. Muy bien, estamos en la página de sorteos. Y tenemos que buscar el link del video. Y lo que vamos a buscar es el enlace de el en vivo. Lo vamos a colocar aquí. Muy bien, aquí está. Nuevos códigos de creado y pack de muebles sorteo. Chicos, este es el primer video donde había que colocar los comentarios. Y aquí, este es el que vamos a estar sorteando. Procesando comentarios dice que hay 4,338 comentarios. Estoy nerviosa. Estoy nerviosa, lunáticos, de sortear esto. Tengo muchos nervios. Tengo muchos nervios. Ok, vamos a estar entregando un premio para este video. El primer premio. Vamos a estar entregando el primer premio. Les voy a dar una oportunidad para que me contesten, chicos. Tienen dos días para contestar. Si no contestan, el premio pasará a otra persona. Muy bien. Muy bien. Y estaré confirmando al ganador si realmente está suscrito, su correo electrónico y todo lo demás. Ok, chicos. Y deben responderme al correo. Ok, perfecto. Vamos a sortear, chicos. Qué nervios, qué nervios los tambores. Ok, vamos a elegir el ganador, chicos, de el primer premio. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Bye. Y aquí tenemos el resultado, chicos. El primer ganador es Víctor Manuel Padilla Ochoa 2478. Yo lo quiero, Arirna. Yo lo quiero, Arirna. Soy tu fan. Muy bien, chicos. Aquí tenemos el primer ganador. Por favor, recuerden que si no aparece esta persona en dos días tendremos que entregarle el premio a otra persona. Así que vamos a darle click aquí para ver quién es. Ok, el propietario de este usuario debe estar escribiéndome al correo ariluna.yetea.gmail.com para que en los siguientes días les esté entregando su pack en su nuevo usuario de Avatar World. Chicos, tenemos el primer ganador. Perfecto. Qué genial, qué genial. Estoy emocionada por ustedes. Qué nervios. El usuario de este correo, de este canal de YouTube, tiene que estarme contactando a mi correo electrónico ariluna.yetea.gmail.com para poder ponernos de acuerdo y entregarle su pack increíble. Será súper genial. Será súper épico. Felicitaciones a este usuario. Muy bien, vamos a estar sorteando el otro, chicos. Estoy muy nerviosa. Estoy nerviosa por ustedes y por mí porque son un montón de comentarios. Nada más en este video había 4300 comentarios. Qué increíble. Más adelante posiblemente vamos a estar sorteando más. No se preocupen, chicos, que habrá más oportunidades de ganar este pack. ¿Ok? Así que vamos a sortear el otro. Ok, chicos, el siguiente ganador lo vamos a estar escogiendo de este video de cómo tener el pack de muebles gratis. Sorteo en Avatar World, chicos. Hay más de 12.000 comentarios. Ustedes son increíbles. Vamos a estar procesando aquí para escoger el siguiente ganador de este video. Qué emoción. Estoy demasiado nerviosa. Muy bien, chicos, y ya procesaron todos los comentarios, así que vamos a escoger el ganador. Vamos a escoger el ganador de este sorteo. El segundo ganador, así que vamos a elegir, chicos. Mucha suerte para todos. Crucen esos dedos. Crucen esos dedos. Y vamos a elegir el ganador. Y aquí les va. Muy bien, chicos. Y aquí tenemos al siguiente ganador del sorteo. Es Salos 107MM. Aquí tenemos este usuario. Yo quiero el pack de muebles de Avatar World. Les mando un abrazo y felicitaciones. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno, chicos. Ya tenemos el usuario 2. Ganador del pack de muebles. Y aquí tenemos. Esta es la ganadora, chicos. Esta es la ganadora. Salito juega. Espero que me escribas a mi correo. ariluna.yt arroba gmail.com porque eres la ganadora del pack de muebles. Un aplauso para Salito. Un abrazo. Lunáticos, esos fueron los dos ganadores del sorteo. Qué épico. Mis felicitaciones a estos dos que han ganado. Recuerden que tienen que contactarme los próximos dos días para poder canjear el premio. Si no, este premio pasará a otra persona, Lunáticos. Así que muy pendientes de quién es el ganador en este video. No se preocupe porque estaremos haciendo más sorteos más adelante. Si no ganaron, tendrán oportunidades en otro video de ganarse un pack de muebles y un pack de jardín. Fue increíble. Estuve muy nerviosa durante el video, Lunáticos. ¿Por qué me voy a quedar con Eviluna y Débil? Recuerden que también pueden expandir su casa totalmente gratis si utilizan el depósito. Chicos, miren, yo expandí la casa y le hice un pequeño departamento secreto a Merlina. Así todo totalmente oscuro como es de ella, chicos. Pueden hacerlo con los dos pisos. No se preocupen y pueden extender su casa totalmente gratis sin el pack. Pero si quieren ganarse el pack, estén atentos a nuevos sorteos. No se preocupen. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, pegarse un like, seguirme en Instagram y en TikTok como ariluna.yt. Y estaré pronto compartiendo nuevos dibujos que me han estado enviando al correo, Lunáticos. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. Adiós.